Esa verdad que anula a la sentencia que te acusa, Señor, ¿por qué se esconde? Permite que una viva luz ahonde su claridad total en mi conciencia, ese manso callar a mi impaciencia, sólo con dudas sin cesar responde. ¿Por qué callas y bajas la mirada, cuando en los ojos necesito verte la fuerza por tu gusto dominada o la razón de no querer ser tan fuerte? Necesito ver más que la postrada sombra sin voz de un condenado a muerte. Judas Iscariote, uno de los dos.